El pasado domingo en la madrugada de manera inesperada falleció la niña de 11 años, estudiante del colegio Nuestra Señora de la Presentación, Lidia Daniela Ricaute Pinto. La menor fue llevada el pasado 13 de septiembre al hospital de San Gil al presentar fiebre y dolor de cabeza. En diálogo con el padre de la menor, Libardo Ricaute, nos comunicó que fue atendida por los profesionales de la salud una hora y media después de haber llegado a la sala de urgencias. Luego de este tiempo, según su padre, un médico le aplicó a Lidia Daniela una inyección para controlar la fiebre. Al cabo de unos minutos, la menor aseguró sentirse bien. Según el padre de la niña, quien narró la historia a Tele San Gil, pero se abstuvo de dar declaraciones, se acercaba al cambio habitual de turno, lo que significó que otro profesional de la salud atendiera dicho caso. Poco después, según lo que nos informó el padre de Lidia, la nueva profesional le aplicó otra dosis a la menor, dosis que según los familiares presuntamente alteró luego de varias horas su sistema cardiovascular, convulsionando y aproximadamente en horas de la madrugada del domingo no resistió y falleció. Aclaramos que estas son las versiones suministradas por el padre de la menor, Libardo Ricaute. Una niña de 11 años que ingresa a nuestro servicio por un cuadro de cinco días de fiebre, posteriormente vómito, malestar, sintomatología compatible con una enfermedad viral y que estaba en un estado de deshidratación. El médico que la atiende inicialmente hace el proceso de estabilización del paciente, iniciándole líquidos, iniciándole antieméticos y protectores de la mucosa gástrica como fue la ranitidina. Desafortunadamente la paciente se complica en el transcurso de más o menos dos o tres horas y fallece en las horas de la mañana, más o menos a las doce de la noche. Según el gerente del hospital, se atendió a la menor estabilizándola a tiempo. Por su parte, la madre de la niña, Lidia Daniela, señala que vio que las enfermeras le aplicaron varias inyecciones y después de eso su hija empeoró, durmiéndosele parte de las piernas y los brazos. Frente a esta presunta intoxicación por medicamentos, el director del hospital respondió. Eso es lo que yo quiero, que por favor, antes de hacer esas aseguraciones, o sea, afirmar esas cosas, esas situaciones, tenemos que realmente mirar qué pasó. Y en ningún momento se le colocó, lo que yo ya les acabé de decir, un medicamento que pudiera causar lo que ella presentó, que fue un cho hipovolémico, un cho cardiogénico, secundario a alguna manifestación de pronto de tipo hipovolémico. Y ninguno de los medicamentos que le colocó, porque es una ranitina que no tiene unos efectos, y metrocropramida, que tampoco van a producir ningunos efectos para llevar a esa causa. Finalmente, el gerente comentó que el hospital es el más interesado en que se sepa lo que pasó con la menor de 11 años, esperando el dictamen de medicina legal para poder hablar con fundamentos. Por el momento, el hospital maneja las siguientes hipótesis de la muerte. Se les tomaron los laboratorios pertinentes, que no mostraban en ese momento alteración que no hiciera pensar de pronto en un dengue, pero revisando nuevamente el caso esta mañana, pues entre las posibles causas que tenemos, puede ser un dengue o alguna otra enfermedad de tipo viral, como también, entre las posibilidades también puede estar un chagas en fase aguda, ya que tenemos chagas por acá cerca en otros municipios, y puede dar unos cuadros similares y unos laboratorios parecidos. De todos modos, lo que queremos decir la comunidad es que fue una muerte natural, que se hizo la institución lo que tenía que realizar, que estamos en espera de lo que arroje medicina legal, que nos dará el resultado exacto de cuál fue la causa de la muerte. El caso ya es investigado por la Fiscalía General de la Nación a través del CTI, quienes adelantan las entrevistas, peritajes y demás actos investigativos. Fiscalía General de la Nación a través del CTI,